¡Ahí están! Bueno, el día de hoy les estoy mostrando varios ejemplares de fenómenos anómalos. Pues aquí vemos este otro, ahí se ve que lo tienen de perfil, bueno ahí se ve su boca, sus ojos, existencia de seres de otros planos en esta tierra. Ya lo tienen exponiendo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está!